La historia de la ciudad de López Obrador Revisorio 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 de López Obrador Estamos hablando de que chicos comienzan a los 12,8 y cuando ustedes dicen es que el primer día el chino se va a ver listo a lo mejor con el alcohol pero sin embargo lo hacen comienza como una vez un mes a lo mejor el siguiente ya podrá ser una vez y el siguiente mes podrá ser dos veces al mes hasta que ya el chico lo crea como un hábito como una forma de como pasar el tiempo libre porque hoy en día estamos tan influenciados por los medios que creemos que el tiempo de ocio, el tiempo libre que tenemos por lo general está involucrado al alcohol por eso es importante que ustedes como padres les enseñen a sus hijos que en este tiempo libre no es necesario estar el alcohol envuelto incluso hasta con el deporte vamos a ver fútbol el alcohol está después del partido de fútbol vamos a reunirnos en la casa bonita a conversar el alcohol por lo menos en la mitad de la mesa tiene que estar entonces estos hábitos ellos se van creando poco a poco un chico no fuma marihuana porque si de la noche a la mañana por lo general tuvo que haber tenido una borrachera antes de haber consumido marihuana entonces ¿porque hablo tanto del alcohol? porque el alcohol es el que abre la puerta a todo este tipo de drogas en esta misma encuesta en el 2008 señala que el 11,7% de los adolescentes reconoce que ha consumido drogas alguna vez aun cuando 7 de cada 10 adolescentes saben el daño que les causa su cuerpo el fumar y el tomar entonces que estamos viendo los chicos están saben que hay una tienen una percepción de riesgo saben que les hace daño el consumir alcohol y si la bebida pero sin embargo lo consumen ¿porque? ¿porque creen que ustedes que pasa eso? por el medio por el medio ¿verdad? en la celebración está en el funeral está en el alumión en las casas no estamos diciendo con esto que ustedes como padres no deberían de tomar y satanizar el alcohol sino porque ustedes ya son adultos y ustedes tienen la capacidad de tener un consumo responsable y decidir mientras que sus hijos todavía necesitan que ustedes les pongan el límite porque si ahora ellos no tienen nadie que les ponga un límite nadie se los va a poner el chico está en esta edad en que quiere conocer todo en que quiere experimentar todo especialmente en esta época de hedonismo que vivimos porque todo lo queremos super fácil todo lo queremos ya todo lo queremos entonces es muy importante que ustedes como papás se meten en esta nueva alternativa que les enseñen a esos chicos que si ustedes alguna vez hacen reuniones en la casa de vez en cuando los hijos siempre hagan una reunión sin alcohol que ellos vean que ustedes como familia se puedan reunir sin necesidad de que el alcohol esté hecho todos los domingos que vamos a estar en la casa arbolita esté en la escuela ¿verdad? enseñarles a los chicos que hay otras maneras hay otras alternativas antes no teníamos la posibilidad de ver cómo era el desarrollo de nuestro cerebro y realmente por eso se adelanta la importancia que hoy en día se da si podemos ver que las partes que están verdes rojas son las partes que todavía están por desarrollarse si vemos a los 5 años tenemos todavía mucho aún por desarrollar pero a los 20 20-21 es cuando nuestro cerebro se termina de desarrollar totalmente es por esto que los estados míos de consumo de alcohol es a partir de los 21 años porque es aquí cuando nuestro cerebro se ha totalmente formado especialmente la corteza prefrontal la corteza prefrontal es la que nos ayuda a tomar las decisiones en tomar el juicio entre el bien y el mal entonces imagínense si estamos viviendo un chico de 12 años que toma una decisión que todavía biológicamente no está preparado para tomar este tipo de decisiones ahí se ve la importancia que ustedes como padres estén ahí presentes en la vida de sus hijos ok entonces este es un dato muy importante un poco la prevención de hoy en día se basa más en lo científico hoy en día no se trata de decirle al chico ¿sabes qué? el alcohol te va a causar cirrosis te va a causar problemas en el ira en el riñón no tanto así porque los chicos lo ven como algo lejano dicen bueno yo voy a dar cirrosis pero ahorita que así pequeño no me va a dar cirrosis entonces es por esto que digamos este tipo de evidencias nos señala que realmente por qué es la importancia de hoy en día hablar con nuestros jóvenes y enseñarles a ellos que esto le voy a estar enseñando a ellos luego o sea apuntarlo un poco hacia la salud pero lo más próximo a ellos no lo más lejano porque ellos van a decir ay bueno hasta que tenga 50, 60 años ya he vivido la vida ya he disfrutado con el hedonismo que hoy en día tenemos ¿verdad? entonces exacto nadie se quita lo vivido nadie se quita lo vivido muy aparte que vivimos en un mundo mucho más competitivo que antes realmente vemos como se tiene que estudiar mucho más y ahorita el masterado o posgrado o sea ya realmente tienes que seguir estudiando mantener tensivo y por eso es necesario poder tener todas tus rubrobras bien desarrolladas para dar todas tus capacidades si no así lo estamos limitando yo sé que es muy difícil y es muy fácil hablar y decir bueno lo que le queremos lograr es que los chicos no tomen y dicen bueno pero es que es como pero si en una fiesta lo vemos en todos lados realmente en el momento de que nosotros nos estamos limitando a pensar que no que mi hijo va a probar y se va a ir a fiesta y se va a aborrachar ya estamos limitando al chico a que eso va a pasar ¿por qué si esos chicos no pueden ser diferentes? muchos jóvenes hay ahora que tengo la oportunidad de estar viajando con este programa especialmente en Quito y me parece algo fabuloso que los colegios como están comenzando también a trabajar en este tipo de programas y ver cómo son fiestas sin alcohol fiestas de graduación sin alcohol entonces en Argentina también se lo han visto muchísimo mucho tiempo atrás se veía antes que papás se preparaban para la fiesta teniendo una ambulancia afuera de la fiesta donde iba a ser la graduación ahora hoy en día tienen algunos colegios que ya no es necesario el alcohol que los mismos chicos los promueven porque lo que nosotros esperamos de hablar es que los chicos se sientan identificados con este no consumo el chico no quiere ser diferente ¿verdad? quiere ser lo verde quiere ser diferente nosotros logramos que el chico se sienta identificado haciendo diferente al no tomar y que lo hace una persona que tome sus decisiones que sea asertiva entonces es eso lograr que el chico se sienta identificado con eso lo mismo que pasó con el cigarrillo antes vimos que todo el mundo fumaba donde les daba la gana aquí afuera en el colegio en el hospital o sea no había un límite donde el chico tenía que fumar hoy en día alguien que quiere vender un cigarrillo primero mira quién está fumando si es que nadie está fumando pregunta si se puede fumar adentro por lo general lo mandan afuera y es un poco el excluido ¿verdad? entonces si se logró hacer esto con el cigarrillo también lo podemos hacer con el alcohol lógicamente no va a ser de la noche o de la mañana pero con este tipo de charlas que estamos haciendo en los colegios el hecho de que ustedes estén aquí y que ustedes lo sigan divulgando a las personas que no estén acá realmente vamos a lograr ese cambio será lento pero bueno si hizo un análisis del cerebro mientras un chico realizaba una tarea como un chico que no toma a los 15 años se está utilizando todas las partes del cerebro a la hora de realizar esta tarea que estaba realizando mientras el chico que no que tomaba que tomaba mucho solamente estaba utilizando ciertas partes del cerebro o sea aquí vemos como realmente el alcohol a tan temprana edad ya está afectando al pobre ¿ok? entonces por esto es importante saber que los chicos hoy en día no consuman un poco yo creo que ustedes ya saben un poco de cuáles son los efectos del cigarrillo y el alcohol a largo plazo que es decir lo de la cirrosa el cáncer con el licor que es el con el cigarrillo el cáncer a la laringe el pulmón ¿verdad? pero un poco aquí centrándonos en los jóvenes es que dificulta la práctica de cortes ¿verdad? produce una hipnotitis crónica también una tos crónica se siente ahogo también se aumenta el riesgo de osteoporosis ya que el chico no está eh... metabolizando bien todo lo que nos produce la metrógena de calcio es por eso que hay más aumento en los osteoporosis especialmente en las mujeres las chicas incremento de la irritabilidad en los adolescentes más susceptibles enfermedades asociosas ya que eh... afecta al sistema inmune que vuelve eh... vuelve eh... vuelve un poco más bajo y hace que cualquier eh... enfermedad el chico la... la contrabe impide una buena... impide buena absorción de nutrientes por eso que el chico no se puede desarrollar totalmente eh... a lo mejor el chico tuvo que haber sido un poco más alto pero el cigarrillo en si eh... impide que haya una absorción de nutrientes y también una sexualidad inoportuna e irresponsable o sea vemos que el cigarrillo el alcohol no está solamente asociado con lo que es eh... eh... en si el consumir alcohol y todo el daño que nos estamos haciendo en nuestro cuerpo sino también eh... eh... la... la irresponsabilidad que podemos tener eh... de tener a lo que las chicas pueden estar eh... eh... exponiéndose a eh... tener estos malos momentos eh... de igual manera eh... para tener embarazos no deseados eh... de igual forma eh... los chicos en si es ver como ellos o sea que ellos se protejan y que no pasen por estos momentos tan engorriosos muy aparte el alcohol está en cuento con todo lo que está relacionado a los accidentes de tránsito que hoy en día vemos el peligro de la persona que está conduciendo o tratando es grande que la persona no es que la persona no es la persona que va a la persona lo que está que la persona de la persona que es es importante